En Los Famosos También Sufren con la conducción del Dr. Norberto Furman cada semana con un nuevo invitado. A continuación por Canalfavorito.tv En tener a la bebota, Adriana Brozki. Adrianita, gracias, mil gracias por estar acá con nosotros. Mira, la gente, todos los espectadores de Sin Dolor, quieren saber cómo es que te cuidas. ¿Estás todo el día en el gimnasio? Bueno, mira, en realidad hace aproximadamente 25 años que no piso un gimnasio. ¿Eh? Sí. Desde que nació Agustina, Agustina tiene 25 años, me achanché. Me dediqué absolutamente a mis hijos y nunca más fui a un gimnasio. Por ahí fui una vez y después no iba por mil años, después iba una vez más. O sea que vos sabés muy bien y todos saben que si no tenés continuidad no sirve nada de nada. Pero más allá de eso, soy una persona que no hago excesos. Si bien como de todo, o sea, la verdad, Norberto no me privo de nada. Llevo una vida, la verdad, bastante sana. Ahora empecé a hacer gimnasia por el tema de la cadera, que me tuve que operar. Entonces, bueno, camino, ando en bicicleta. Y además, bueno, toda esta vorágine de trabajo también me produjo como una aluvión de movimientos. Decime, a nivel de piel y demás, ¿te cuidás? ¿Vas a alguna cosmetóloga? ¿Te cuidás vos? ¿O es así la naturaleza? No. A nivel piel me cuido con lo indispensable, factor 50 para... O sea, no tomás un... no es que te quedás como al sol durante mucho tiempo. No, no me quedo... Sin protección, diga. No, 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 sin protección nunca. Ahora, por ejemplo, que estoy haciendo cosas, tengo puesto una pantalla en la cara como para no... Bueno, como para cuidarme un poco. Después, las cremas normales, eso no significa que no necesite otras cosas. En realidad necesito de todo, porque hay una edad... Ni siquiera cuando llegas a una edad madura, sino simplemente cuando ya empezás a crecer te tenés que ir cuidando. Y bueno, ya más a mi edad te tenés que cuidar mucho más. Y hay tantas cosas alucinantes hoy para cuidarse la piel, todo que la verdad que sería una picardía no hacerlo. Pero, bueno, ya llegará el momento justo. La gente está agradecida de que hayas venido a Sin Dolor. Realmente, todos te admiramos, te queremos tener muchos años acá con nosotros. Y por eso te cuidamos y te queremos tanto. Así que vamos a despedirnos con un aplauso a la Bebota, a Adriana. Muchas gracias. 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 Gracias.